Nadie rogará mi paz, yo confío en su palabra Si me pierdo en la oscuridad, su luz siempre me guiará No importa que venga ya, porque mi Dios es el Dios que salvará Aún en medio del huracán, mi fe no fallará Andaré por fuego, ya no tengo miedo El enemigo es mentiroso, sé que mi Dios está conmigo Andaré por fuego, gigantes huyen ante mi Dios La prueba solo es un recuerdo, que todo lo puedo en Cristo Sé que mi Dios está conmigo En la medianoche te alabaré, cadenas no callan mi fe Y milagros sé que veré, en Cristo todo es posible Hoy ruge el león de jura, Cristo reina en poder y victoria No hay nadie como un virre, de que yo te veré Andaré por fuego, ya no tengo miedo El enemigo es mentiroso, sé que mi Dios está conmigo Andaré por fuego, gigantes huyen ante mi Dios La prueba solo es un recuerdo, que todo lo puedo en Cristo Sé que mi Dios está conmigo Yo sé, yo sé, sé que mi Dios está conmigo Yo sé, yo sé, sé que mi Dios está conmigo Si mi Dios a mi lado está, no creeré ninguna mentira Sé que Él está, sé que Él está conmigo Sé que Él está, sé que Él está conmigo Andaré por fuego, ya no tengo miedo El enemigo es mentiroso, sé que mi Dios está conmigo Está conmigo Andaré por fuego, gigantes huyen ante mi Dios La prueba solo es un recuerdo, que todo lo puedo en Cristo Sé que mi Dios está conmigo Yo sé, yo sé, sé que mi Dios está conmigo Yo sé, yo sé, sé que mi Dios está conmigo Yo sé, yo sé, yo sé, sé que mi Dios está conmigo